Hola chicos, mi nombre es Mirley Cruz y actualmente estoy en el segundo año de bachillerato internacional y pertenezco a la convocatoria mayo 2016. Mi mensaje para la próxima generación es que si ustedes se proponen obtener el diploma del VI, lo hagan con todo el esfuerzo y dedicación posible del mundo, debido a que pertenecer a la convocatoria, pertenecer al curso del VI no es solamente para ir a aparentar que tienes conocimientos o simplemente de aparentar ciertas cosas que tú no eres, sino el VI te sirve para poder ampliar tus conocimientos, ampliar tu visión del mundo y sobre todo para poder aprender cómo es en sí la vida, es decir, en un proceso y en un mundo tan globalizado como el que estamos actualmente, es necesario que personas íntegras y bien formadas sean parte de nuestra sociedad y ese es el principal objetivo del VI, que mediante todos sus conocimientos, mediante los conocimientos impartidos de nuestros profesores y de nuestros maestros y a su vez de nuestros compañeros, seamos personas íntegras que sirvamos para aportar a la sociedad y entonces de esta manera nosotros también poder ser parte de ese cambio, de ese cambio que la sociedad necesita. Por ende, mi mensaje es que si ustedes aún no se sienten seguros de saber si es que pueden o quieren seguir o no el VI, primero es que ustedes recapaciten y tengan en cuenta todo lo que el VI conlleva, es decir, tienen que primeramente irse olvidando de lo que son las salidas a fiestas, es decir, para poder entrar al VI tú tienes que aplicarte y dar todo lo mejor de ti, porque si tú demuestras ese esfuerzo, luego va a venir la mejor recompensa que va a ser ese diploma y luego de que vas a tener ese diploma, ese papelito tan sencillo, te vas a sentir satisfecho y no solamente satisfecho por haberlo logrado, sino que te vas a sentir satisfecho contigo mismo por saber que tú ese reto que te pusiste lo pudiste lograr gracias a ti, solamente a ti y a tu esfuerzo. Gracias por ver el video.